Desde 1958 la ciudad de Nueva York celebra el desfile puertorriqueño, uno de los desfiles más populares entre los latinos. Vinimos a ver qué es lo que, con qué es lo que y apoyar de parte de los dominicanos. Domi, dale. ¿Cómo lo están pasando aquí en el desfile? Muy bien. ¿Desde qué hora está aquí? Bien, muy bien. ¿Desde qué hora está por aquí? ¿Qué? ¿Desde qué hora? Llegamos ahora mismo. ¿Llegaron ahora? ¿De dónde son? ¿Qué parte de Puerto Rico? De Caguas. ¿Desde qué hora está aquí? ¿En Nueva York? No, no, aquí en el desfile. ¿Tú no vives aquí en Nueva York? Sí, sí, yo viva en Harlem. ¿Desde qué tiempo tiene el desfile? Llego como una hora, una hora y media. ¿Una hora y media? ¿Y qué es lo que tiene la mujer boricua que a los tígeres le gusta tanto? ¿Cuál es el sazón? ¿Cuál es el sazón? Mucho sazón, mucho sabor. ¿Ese sazón, ese arrocito y ese guándulo y ese guándulo? Ese pollito, esa chuletita, esos amarillitos. Eso, qué rico. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿El pueblo ya llegó? ¿De dónde tú eres? ¿Puerto Rico o Dominicana? ¿Puerto Rico o Dominicana? ¿Qué parte de Puerto Rico? ¿Yabucoa? ¿Puerto Rico o Dominicano también? Sí. Activo, dámelo saludar a la gente allá. San Francisco va a correr. Allá son los tígeres, la gente dura. Cuidado. De Puerto Rico y de Yabucoa. Arriba, puertorio, 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 puertorio. Arriba, puertorio, 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 puertorio. Arriba, 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 arriba. ¿Cómo lo están pasando en el desfile? ¿Cómo lo están pasando en el desfile? Bien. ¿Bien? ¿Desde qué hora están aquí? De las ocho de la mañana. ¿Desde qué hora? De las ocho de la mañana. ¿Desde las ocho de la mañana? Diablo, porque ustedes amanecen aquí de toda la vaina. ¿Desde qué parte de Puerto Rico son? La perla. ¿Desde la perla? Pero tú estás ronca tanto bocilla allá. Pero ronca. Vea, con una preguntita. ¿Qué es lo que tiene la mujer aboricua que los hombres se ponen locas de que la ven? La belleza. ¿La belleza, nada más? ¿Es mentira? All of it, all of it. ¡Eh, eh, eh! ¡Puertorico! Oye, qué corillo más bacano. ¿Cómo están pasando? Bien. ¿De dónde eres allá? Oh, dominicano. ¡Dominicano, está bien! Oye, la unión, la unión, la unión, los dominicanos. ¿Y de dónde tú la eres? ¿Ah? ¿De dónde eres? ¡Ah, ah! ¿Cómo se? Yo soy de Puerto Rico, está bien. ¿Cuál es de Puerto Rico? Sí, de Las Piedras. ¿Qué te parece este desfile? Bueno, aquí estamos con mi hermandad, Miss Orly. ¿De qué hora está aquí? Llegamos desde las nueve. Oye, ¿cómo es, cómo es? Dale, 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 dale. ¡Ah, ah, 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 ah! Esto está muy caliente, esto está muy caliente. Yo me voy, Dominic. ¡Corillo! ¡Vaponi! ¡Vaponi número uno, ¿viste? Puerto Rico, ¿viste? Está aquí, está aquí, Vaponi, está aquí. Está aquí, Chacho, encendido está esto. ¿Cómo está pasando? Chacho, brutal, brutal. Esto es un gozo de Chacho. Mira, Titi me preguntó si tengo muchas novia. ¿Estás encendido, encendido? Chacho. Un saludo a la gente allá. Un saludo a mi gente aquí desde New Haven. No, 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 no. ¿Viste, Vaponi, ayudándola para? Seguro que sí, eso es lo mejor que yo vio. Y viene Nikiyan ahorita. ¿Nikiyan? Sí, lo estamos hablando. ¿Sí? Sí, lo tengo que entender. La relación de Anuel y de Yailin, ¿qué te parece? No está. No está. ¿Se veía mejor con Karol G? Sí. ¿Ella le hizo brujería a ese tipo? ¿Tú crees? ¿Qué tú crees que ella le hizo? Una base mierda. ¿Cuál es el bailecito que hace la Dominicana para hacer la brujería? Déjame, dale, dale. Dale a ver, dale a ver. Ah, 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 ah. ¡Ay, coño! Andy Show. ¿Qué es el brujo, mi pana? Andy Show. Andy Show en YouTube. ¡Búscalo ya! Andy Show. ¿Cómo lo están pasando en el desfile? Cuéntame. No sabes. ¿Cómo lo están pasando, maestro, allá? Ya tú sabes. Bien aquí, te digo, pasándolo bien contigo. ¿Desde qué hora estás aquí? ¿Ah? ¿Desde qué hora estás por aquí? Desde las 9. Desde las 9, dándole cariño aquí a Nueva York. Aquí, ya como siempre. En el 2020, 21, todo se pudo, pero allá, gracias a Dios, estamos tirados a la calle de nuevo. Aquí, tranquilo, papá, vaya costando. Ya tú sabes cómo es. Ándame a saludar a la gente allá en Puerto Rico. ¿En Puerto Rico, ma? Mira, aquí es lo que tiene Puerto Rico, que pone los tigres rápidos. Mira, mira, da una vueltecita negra. Ay, 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 mi mar. Ven acá, ven acá, ven acá. Enfócame todo eso, enfócame todo eso. Hay problema con la boricua. No habla. Ella lo que tiene cuerpo, pero ella no habla. ¿Sabes qué? Eso, eso yo no sé. Eso no lo puedo explicar. Tú sabes, tú sabes, tú tienes lo tuyo. No sé. ¿Qué tú piensas de esta relación entre Anuel y la dominicana? Yailin, ¿se veía mejor Anuel con Karol Díos o con Yailin? Ay, no me importa nada de eso. ¿No te importa? No, para nada. ¿Con la que el chingue está bien? Ajá. El amor es el amor. ¿Con quién se veía el mejor? ¿Con Yailin o con Karol Díos? Es la que mejor haga. ¿Con la que mejor haga qué? En la cama. Esto sí, una chulería, un orgullo de ser boricua. ¿Siempre vienes por aquí, todos los años? Hace 10 años que no vengo. ¡Wow! 10 años. ¿Qué te pareció esta vez? Tú sabes que esto estaba cerrado por la pandemia, pero ya estamos open, estamos activos. Esto está frío, esto está bueno, ve todo el mundo. ¿De qué parte eres? ¿De qué parte eres? Yo, Santurce. ¿De Santurce? Un saludo a la gente de Santurce allá. Saludo a la familia aquí con mi mamá. Disfrutando. ¡Cabrón! ¡Baponi, cabrón! Pasó por ahí. Sí, pasó por ahí, dice. Dice que abaponi pasó por ahí. Sí, paparita ahí. Está abaponi. ¿Cómo la están pasando aquí en el desfile? ¿Ustedes? ¿Y tú no hablas español? Bien. ¿De dónde eres? Dominicana. Dominicana. Pero está apoyando aquí a los boricuas. ¿De dónde eres? ¿De qué parte? Yo vivo en Puerto Rico. Mira, ¿y qué es lo que tiene la boricua que ponen a los tigres locos? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que tienen los boricuas que ponen a los hombres rápido? ¿Qué es lo que le dan? ¿No sabe? No entienden. Vamos, porque aquí no hablan español. Vamos. CJ, ¿qué tal, mi hermano? ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Qué tal, bro? Todo está bien. ¿Suportando a tus personas de Puerto Rico? Claro. Tienes que estar adecuado a tus propios. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Me encanta tu música y te agradecemos por su apoyo. Gracias, bro. Muchas gracias. El más querido de la ciudad de Nueva York acaba de hacer entrada, el Pachá, Frederick Martínez. Andi, Andi, Andi Show. Estamos en el vacilón de la mañana con el gigante Aneudi, estamos con el Beco, Scarlett, Webin, Miguelito, todas las mañanas el vacilón. Aquí estamos de vuelta en Nueva York. Feliz de verte aquí, Pachá. Hacía falta. Nueva York estaba como medio apagado, pero ya como que se comenta a toda la tacita, a toda la gente en la calle. Y el Pachá llegó y fue el mundo un huydeo. Aquí el Pachá llegó y estamos trabajando gracias a nuestro amigo Giancarlos de King Closet, el que más sabe de tenis. Duro. ¿Es duro? Es duro, lo más duro. El alfano de la amenaza y todos van a cobrar allá, a comprar tenis. Hasta Andi Show. Andi Show. Si, él me tira porque la promoción está ahí. Andi Show, Andi Show. El Pachá, está querido. El King de los tenis. Ya lo sabes. King of the Crazy de la casa, ¿qué es lo que tú dices? Estamos frío aquí, tú sabes. ¿Estás medio ronquito, estás malito? Estoy ronco, no puedo hablar mucho. No, no está bien, la gente te quiere como quiera. Tú sabes, Andi Show. Apoyando a la gente de Puerto Rico, ¿cómo te sientes? Me siento orgulloso de apoyar a la gente de Puerto Rico, porque ellos me han dado un apoyo a mí. Estoy ronco, bendición. Te queremos, te queremos, Kiko, está frío. ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! Andi Show HD.